Dirigentes y militantes del ahora oficialismo conformado por Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático se reunieron este viernes para presenciar el cambio de mando en las oficinas de la exintendencia junto al delegado presidencial regional Daniel Quinteros, quienes incluso podrían llegar a ser seremis o jefes regionales de servicio, cargos que aún están pendientes de designación. Desde Apruebo Dignidad precisaron que se han presentado ternas para todos los cargos que aún faltan por nombrar. Ya pronto vamos a conocer esos nombramientos y una vez que los sepamos ya todos vamos a estar a disposición de trabajar con quienes se han nombrado. Como toda coalición nueva en el gobierno tenemos que tomarnos un tiempo para poder ir ordenando la casa de a poco. Creo que la nominación a seremis, igual que la delegación, han sido con alta responsabilidad buscando que siempre incumplan ciertos parámetros éticos, entonces nos cuesta ir seleccionando personas en ese sentido. Lo importante hoy día es que tanto la presidencia nacional de la república como también así sus delegaciones se instale bien y logre dialogar con las necesidades de la región y esperemos que eso se traduzca también con un mensaje claro con la seremia. Durante el cambio de mando en la región también estuvieron presentes representantes del llamado socialismo democrático que incluye a partidos que gobernaron con la concertación y la nueva mayoría, quienes podrán ocupar también algunos cargos bajo la gestión de Boric, ya recolectaron los antecedentes para colocar los mejores nombres a disposición del presidente con miras a cumplir su programa y también por el desarrollo de la región. Pero ese proceso lo va a definir el presidente Gabriel Boric y el procedimiento lo ha definido ellos, ¿verdad? Uno lo que hace es mandar los antecedentes poniendo a disposición a la mejor gente. Todos los partidos han estado yo creo que más abocados en esto que es el cambio de mando, ¿cierto? En poder entender cuáles son los lineamientos estratégicos que va a entregar el presidente y después vendrán las negociaciones para ocupar cargos. Yo creo que lo importante hoy es ponerse a disposición para la agenda transformadora que trae nuestro gobierno. Probablemente el delegado presidencial también va a estar atento a eso, a la definición de su equipo en la región. Lo más importante para nosotros es que ese equipo sea un equipo con toda la voluntad y las capacidades de llevar adelante el programa. El gobierno ya ha definido que los nombramientos prioritarios serán en las carteras de Salud, Educación y Desarrollo Social, Ceremis, que se espera conocer este lunes. El delegado presidencial regional llamó a ser pacientes. Eso se va a anunciar prontamente, yo pediría paciencia, no hay ningún gobierno que haya llegado el primer día con todos los Ceremis, así que eso nos estamos tomando todo el tiempo que sea necesario para buscar a las mejores personas y los mejores perfiles técnicos y políticos para generar esas grandes transformaciones. Lo cierto, en palabras del nuevo delegado presidencial, es que el nombramiento de Ceremis nunca ha sido inmediato. Luego que el expresidente Sebastián Piñera asumió en 2018, recién el 20 de marzo, se dieron a conocer los nuevos Ceremis en Tarapacá, más de una semana después. Gracias. ¡Gracias!